Pensadlo bien, majestad. Aún no me ha ocurrido nada que no haya previsto. Si hubiera hecho caso de vuestras objeciones, los nombres de Alcón, Marengo y Osterlitz no estarían sobre esas banderas. Yo sé lo que tengo que hacer. Si Francia es dueña del Estrecho, será dueña del mundo. Pero el glaciar no luchará para conservarlo. El dominio del mar es vital para él. No lo olviden. Por eso quiero cerrarle todos los caminos. Ahora a Portugal. He dispuesto que mi hermano José se siente en el trono de España. El paso hacia Portugal será el pretexto de la ocupación. Tienes 15 días de plazo para que José Buenaparte sea proclamado rey de España. A ver cuánto esté en mi mano. Pero no creo que los españoles acepten eso nunca. ¡Pah! Un pueblo comido de piojos y soberbia. Aún creo que me he excedido del plazo. No te preocupes. Mis ejércitos cruzarán por España como en un paseo militar. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Españoles! ¡La patria está en peligro! ¡Acudid a salvarla! ¡Guerra al invasor! ¡Guerra! ¡Un pobre payater y declara la guerra a Napoleón! ¡Vista a Fernando Setti! ¡Viva! ¡Cuiden el traidor! ¡Cuiden! ¡Catalán! ¡Los franceses son a nuestra tierra! ¡Amor no invasor!